¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en MotoGP15 y vamos a realizar un gran premio con la MotoGP. Como os comenté, bueno, hemos realizado gameplays con otras motos, con la Moto3, con la Moto2, en otras categorías me refería. Y vamos a realizar un gameplay ya con MotoGP. Ahí lo tenemos y vamos a elegir, pues uno de los españoles como viene siendo habitual. Y bueno, voy a elegir a Mark Márquez. Ahí está con la Honda Repsol. Y el circuito que vamos a elegir va a ser el de Termas de Río Hondo. Que, bueno, alguien me comentó que podía jugar ahí. Como me da un poco igual, pues aquí lo hacemos. Ahí están las especificaciones para la carrera, de las opciones, como en los anteriores gameplays. Bueno, sobre todo la IA que está al máximo y casi todo a tope. Y luego tenemos alguna ayuda por ahí, los Rewinds, por ejemplo. Ahí está, vamos a ir a la carrera. Y saldremos atrás, última posición. Y bueno, pues si voy avanzando en el modo historia, en el modo historia, en el modo carrera, en el modo carrera, pues seguiré mostrando algún gameplay así ocasional. Tengo que terminar todavía la primera categoría, la de Moto3, que iba bien el Mundial para mí, pero tengo que terminarlo. Bueno, vamos a pasar esto. Y seguramente que muestre alguna carrera del final de temporada. Y luego alguna, pues eso, de Moto2, de MotoGP, conforme vaya avanzando, pero alguna carrera, pues eso. Más bien ocasionales. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a salir a pista porque, total, tampoco... Voy a echarle un vistazo rápido al circuito, más que nada, por refrescar la memoria. Porque tampoco he corrido mucho en este circuito, la verdad. Tenemos bastantes zonas también de rapidez, de rectas. Vale, más o menos me hago una idea. Y sí, lo tengo en mente, vale. Perfecto, vamos a salir a estar a Dani Pedrosa en el otro lado. Bueno, salimos a pista. En esta categoría de MotoGP, aún somos unos pocos. Pero, si no recuerdo mal, algo menos que en Moto2. Aprovechamos bien. A ver si podemos adelantar la primera curva. Uy, toque, toque, toque. Cuidado. Cuidado el movimiento ahí. Apuramos de nuevo esta frenada también. A punto de irse a la moto. Cuidado. Vale, vamos bien posicionados de momento. Aquí está Viñales. Van todos muy por el interior. Vamos a ver si por fuera. Cuidado, toque. Ha habido toque ahí entre los pilotos. No nos podía hacer gran cosa, de momento. A ver si podemos coger ahora este interior. Ahí está. Curva complicada, curva complicada. No podemos acelerar demasiado. Muchos problemas en esa curva. Uf, he preferido no dar a Pedrosa. Ahí. Vamos para afuera. Cuidado. Bueno, recuperamos. Hemos tenido ahí un pequeño percance, un pequeño problema. Ay, qué putada. Se nos va ahí. Vale, a ver si pusimos el redujo un poquito. Otra vuelta más. Pelín pasados, pero solo un pelín aguantamos. Posición. Bien, 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 bien. Vale, avanzamos. Vamos aquí a Yanone. Cuidado. Vale, bien, salimos bien de ahí. Al final hemos salido bien de esa curva. Aguantamos bien la moto. Vale, vale, vale. Estamos bastante arriba ya, eh. Estamos cerca de los primeros. A ver si podemos apurar un poquito la frenada. Ahí está, nos pasamos un poco. Uf, cuidado al acelerar en esta curva. Uf, cómo se mueve la moto. Bueno, estamos relativamente cerca, eh. Yanone que sigue ahí detrás intentando seguirnos. Cuidado al piano. Y bueno, no pasa nada por pasarnos aquí un poquito más. El caso es no caernos en esa curva porque es una de las peores curvas, junto con la última, yo diría. La peor curva aquí no la hemos hecho del todo bien. Pero bueno, nos vamos pasando un poco de la curva. Estamos muy cerquita ya de cabeza. A ver si podemos arrimarnos un poco en la siguiente vuelta. Pero bastante bien colocados. A ver la curva esta, nos pasamos un poco. Como se nota que en esta MotoGP hay que tener mucho más tiempo con el acelerador. Mucho más cuidado, no podemos acelerar ni de broma como con la Moto3 que es frenada. Al menos como yo lo tenía las opciones, como las tengo. Trenada y automáticamente en la curva salir acelerando a tope de golpe. Bueno, ahí emparejados con Rossi. Vamos a ver por fuera en la curva. Adelantamos también a la Ducati. Nos emparejamos con Jorge Lorenzo. Estamos muy... Ahí va a toque con Jorge Lorenzo. Estamos en cabeza de carrera. Viene ahí Rossi peleándose con do vicioso duelo de italianos. A ver si podemos meter la moto bien al interior. Perfecto. Uy, voy a tener que soltar acelerador aunque me adelanten porque ahí peligro. Bueno, me adelanta a los tres, no pasa nada. Tienen muchas vueltas. Ahí con los pianos es mejor no jugársela, ¿eh? Fijaros como acelero y ya sabéis que progresivo no puedo acelerar pues a toquecitos con mucho tiento, ¿eh? Ahí metemos la moto do vicioso. Bueno, no hemos podido al final adelantar. A ver si ahora teniendo más amplitud, más abertura, no. Al final no. A ver ahora por el interior cogemos más velocidad. Bueno, cuidado al derrape. Hemos cortado un poco gas. Pero estamos pilotando bastante bien. Metemos la moto al interior. Cuidado con Rossi. Favorecemos un poquito a Lorenzo. Vamos a perder aquí tiempo. La Ducati se ha cortado, se ha cortado de adelantar. No sé muy bien por qué, pero bueno, ahí no ha apretado. Y ahora vamos en tercera posición. Rossi de nuevo pegado a Lorenzo, pero la Ducati se queda un poquito atrás. No sé si nos seguirá o no. Está claro que ahora nos vamos a volver a acercar. Aquí a la cabeza. Cuidado el piano. En esta curva espero acercarme de nuevo. Ahí estamos muy bien pegaditos. Y Rossi Lorenzo ahí está metiéndole la moto. Está metiéndole la moto. Voy a cortar gas antes que ellos. Dargo un poquito a lo último. Meto la moto muy al interior sin intención de adelantar. Pero intentando hacer la curva a lo mejor posible salir bien, que no nos caigamos. Simplemente cuidado ahora. Bueno, aguantamos ahí a pesar del piano. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, la sorteo bien más o menos. Bien, 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 bien. Estamos bastante bien de momento posicionados y de vueltas. Aquí peleando por la cabeza de carrera. Complicado, sin duda, complicado marcharnos. Pero bueno, de momento mantenemos la batalla, mantenemos posición aquí adelante, puestos delanteros. cuidado, y caída. Caída, caída vamos a tener que repetir. No me gusta llegar a esta curva muy cerca de los demás. Me jode bastante. Y aquí vamos a tener un problema de cara a final de carrera porque veis que nos ganan algo de tiempo más que nada por no caerme, no aprieto demasiado porque es casi mortal. Vamos a tener que sacar algo de ventaja, vamos a tener que idear algo para llegar con algo de ventaja si queremos ganar la carrera antes de esa última curva, en las curvas de antes, en la curva rápida que hay, ir líderes y sacar algo de ventaja, que ahí yo creo que vamos algo más deprisa. Si salimos de de la otra curva rápidos, podemos ir en la rápida bastante bien y entrar en esa última curva líderes. en alguna de estas vueltas intentaré probarlo, en el momento no, ahí estábamos por fuera ahora, vale, bien, vamos a ver si podemos hacer alguna simulación de esa vuelta, de esa última vuelta de carrera en estas que nos quedan, bien, hemos salido bien de aquí, vamos a ver si aquí podemos adelantar, sería la cosa intentar adelantar aquí saliendo rápidos, oh, accidente de nuevo, vamos para atrás, ya hemos cogido ahora el piano no es buena idea, bueno, me voy a saltar porque no la quiero jugar ahí, y no, en esta no vamos a poder ensayar esa última vuelta, a ver, la curva, última curva, bueno, no es la última, es la penúltima, pero, bueno, no hemos salido muy mal, uh, he tenido que cortar, a ver, perdonad que no quería hacer eso, vale, vamos a la pausa, bueno, a ver, he tenido que ponerlo en pausa un momentito, continuamos la carrera, a ver si retomo bien la carrera, que estábamos bastante concentrados ahora, yo creo que esa curva de izquierdas antes de la rápida, que es una curva lenta, ahí podemos ganar espacio, deberíamos de ir ahí delante o justo adelantar en esa, ahora no me ha salido muy bien esta, otra caída, estamos empezando a sufrir con el neumático, no me ha gustado nada y el toque con lorenzo, ay, putada, bueno, vamos a continuar, falta esta vuelta y la siguiente ya nada más, vamos a ver cómo lo hacemos, tenemos dos rewinds, ahí está lorenzo rossi que lo empuja, un poquito a lorenzo vale, aguantamos y nos marchan un poquito la rueda cuidado a ver, aquí podemos volverles a coger un poco estamos pegaditos aquí, es donde digo, en esta de izquierda si ya adelante ahí me la he jugado un poco acelerando cuidado lo que pasa es que aquí tenemos que trazarla bien para poder ir delante me la estoy jugando bastante con el derrape he aguantado a ver, me cuelo por aquí a ver si podemos cerrar un poquito uy, Lorenzo se quería meterle hemos cerrado bastante bien pero hemos tenido problemas y hemos caído a ver, cuidado retomamos sin caernos vale, nos va a adelantar no, al final no bueno, puede ser aquí puede estar la cosa hemos adelantado hecho bien en jugármela y meterme por el interior para cerrarles cuidado al piano vale, lo salvamos porque si lideramos en esta vuelta y cojamos ventaja en el punto en el que os decía podemos ganar la carrera la clave estaba en ponernos delante antes de ese punto más que adelantar ahí cuidado que nos derrapa mucho la moto ya madre mía suelte un poquito de acelerador levanto un poco la moto aquí tenemos ventaja se nos pueden acercar en esta zona ahora porque saldrá acelerando un poquito peor aquí de aquí saldrá acelerando un poquito peor además he tenido que tener un poco de cuidado pero llevamos un pequeño hueco que nos puede venir muy bien a ver manejamos bastante bien esta curva curva importante esta la hago bastante bien aceleramos bastante bien cuidado último último rewind ahí la he cagado un poquito podía haber aflojado un poco más no me gusta gastarlos pero pero bueno soltando un poco el acelerador para no arriesgar demasiado tenemos una he vuelto a soltar el acelerador tenemos una ventaja lo suficiente yo creo para hacer esta última curva bien cuidado como voy un poco hacia la izquierda frenamos con tiento aceleramos con cuidado entramos en meta teníamos espacio suficiente y y y y victoria no podía hacer el caballito no me salía que victoria más extraña porque más que cantar victoria estaba intentando hacer el caballito y digo esto no levanta quizás no lo no lo he hecho de golpe al arrancar le he dado un poquito y luego he intentado volver a darle y no y no iba quizás por eso no he dado de golpe no ha hecho bien el caballito pero ha estado bastante bien ese adelantamiento en la penúltima curva antes de entrar en meta en esas dos últimas curvas así que bueno hemos tenido que usar el flashback y ha sido un poco raro porque Lorenzo ha intentado meter la moto por el interior y más que error nuestro más que problema nuestro yo creo que ha sido de Lorenzo que antes justo de usar el rewind se veía que no había mucho espacio y ha intentado meter la rueda delantera cosa que no le ha servido al final ha habido ahí un poco de se ha formado una melea ahí con Lorenzo y Rosy y nos hemos quedado los tres ahí bastante parados pero bueno al final ha dado sus frutos porque en la vuelta siguiente hemos podido abrir hueco justo antes de la recta ahí en ese punto que ganamos tiempo y hemos podido sacar la ventaja justa que luego bueno lo hemos podido manejar para gestionar para llegar al final de de la vuelta en primera posición ahí está celebrando la victoria 11 minutitos y 30 segundos nos ha durado la verdad es que ha sido complicado un poco por por estas moto gps que nos obligan a no acelerar mucho acelerar con muchísimo tiento y cuando no puedes hacerlo progresivo es un poco más complicado aún pero bueno lo hemos manejado más o menos hemos utilizado al final todos los rewinds eso sí y bueno hemos conseguido la victoria que era lo importante estar arriba peleando lo hemos hecho la verdad es que la pelea ha estado bastante interesante les hemos estudiado bastante bien a las dos y al final hemos conseguido el objetivo que era adelantar para llegar en esa última vuelta primero nada más chavales un saludo espero que os haya gustado el vídeo en el circuito de de Argentina y bueno nos vemos en próximas carreras hasta luego